¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cristi Chávez pregunta ¿Tú votarías por el Gillo para senador ¿Y por qué? ¿Tú Gillo votarías por el Gillo para senador ¿Pero por qué? Porque es la mejor opción Un aplauso para Johnny Ventura que acaba de llegar ¿Por qué el Gillo está ahora? ¿Qué pacho? Yo agitado, pero no me la creyeron ¿Tenían juntos o qué? ¿Tenían juntos, Gillo? ¿Tenían los dos agitados? ¡Hasta próxima semana! ¡Nos vemos! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Voten por mí! ¡Vá! ¡Adiós, adiós!